Para la radio local. ¿Qué necesitas? Bueno. Ah, vale, que estás grabando, vale, vale. Sí, envidio. Un buen campeonato, ¿no? Un buen torneo. La verdad es que sí. Como he dicho anteriormente en otro medio de comunicación, era un sitio complicado. Un sitio complicado por, bueno, por un poquito y por todo, ¿no? Yo de las veces que se ha jugado aquí el San Mateo, solo he podido ganar en una ocasión. A eso me refiero yo que es complicado. No complicado la bolera, me refiero que es complicado de cara a mi forma de jugar, ¿no? Pero, bueno, sobre todo contento por ganar, contento por delitar a esta gente que ha venido aquí y sobre todo contento por Diego, por Diego, que es el alma mater de este campeonato, por todo lo bien y todo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que ha sido un campeonato... Ha estado bien organizado a tu... Con todo su grupo, con su peña, con la gente que le ha ayudado. En general, yo creo que no podemos decir que ha sido una mala organización, sino todo lo contrario. Yo creo que Diego lo ha hecho especialmente muy bien, muy bien, de lo cual le felicito aquí en la radio local, ¿no? Porque se lo merece, porque sé que el hombre sufre y sé que también, pues bueno, pues que también le he dado una alegría, ¿no? Una alegría de ganar aquí, en su tierra, por decirlo de forma, aunque no es de aquí, pero una alegría enorme, porque sé que él vive en los bolos, él sé que día a día trabaja por los niños y por lo cual yo estoy muy contento por ganar mi séptimo campeonato regional y a su vez por la labor que han hecho toda esta gente para traer este campeonato aquí y hacerlo también. ¿Te gusta subir a Reynosa? Sí, la verdad es que estamos un poquitín de la mano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sabemos que solo venimos aquí en citas como San Mateo o cuando no tenemos que ir a Pesquera, al de la Feria del Queso, pero cierto es, ¿no? Cierto es que siempre que vas a una bolera y estás arropado y la gente te quiere, eres bienvenido, ¿no? Yo creo que yo siempre que he venido aquí siempre he sido querido, lo cual lo correspondo cada vez que juegue la bolera y bueno, lo cual muy contento y ahora solo me queda disfrutar de este campeonato que yo creo que ha sido merecido y disfrutarlo con toda esta gente que ha venido, mi familia, eso es, ¿no? Con toda esta gente que aunque le gane yo, ellos también son parte de este campeonato. Por último, afrontáis dentro de poco la semana, ¿no? Sí, prácticamente tenemos descanso mañana domingo y el lunes ya comenzamos la semana, una semana también importante, ¿no? Una semana en la cual todos queremos jugar bien y bueno, pues a mí ganar este campeonato regional me da un plus de confianza y eso es lo que tengo que demostrar estos 10 días de semana. ¿Y en qué forma te encuentras? Bueno, me encuentro en un buen momento de forma, no puedo decir que estoy al 100% porque, bueno, cierto es que se juega mucho, que al cansancio le vas notando y más en estas citas, ¿no? Que no creas que es un concurso, sino que es un campeonato lo que te juegas, sabemos que es uno cada año y lo cual tienes que poner el doble de interés. Cierto es que me encuentro bien, me encuentro con ganas y bueno, voy a intentar hacerlo bien durante esta semana. Pues felicidades y gracias por atenderme. Nada, muchas gracias.